Saludamos vuestra presencia en este importante acto como es Cátedra Domingo García Rada. Este evento es un espacio creado en el presente año por resolución del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones como actividad académica adscrita a la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, la misma que se programa en dos sesiones anuales a cargo de un expositor internacional destacado en la materia para sustentar sobre grandes temas de la democracia en la actualidad desde una perspectiva comparada, académica y plural con el fin de contribuir en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y a la mejora de la calidad de vida de los peruanos. Para dar inicio a esta trascendente cátedra en su segunda edición, invitamos a hacer uso de la palabra al doctor Francisco Tabara Córdoba, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Lo recibimos con fuerte aplauso. Muy buenas tardes con todos y con todas. Gracias, doctor Dieter Nolen, director de Ciencia Política de la Universidad. Doctor Mariano Cucho Espinosa, jefe de OMPE. Amigo Jorge Ribarren, jefe de RENIEC. Doctor Diego García Sayán, expresidente de la Corte Interamericana y actual magistrado de esta Corte. Señor presidente, señores miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Señores congresistas de la República, doctor Yatas, presidente de la Comisión de Constitución. Señores jueces, colegas de la Corte Suprema de Justicia de la República. Amigos de los que estamos participando en eventos de autoridades electorales de diferentes países. Señores miembros de la Junta de Fiscales Supremos. Señor presidente, doctor Manuel Sánchez Palacio Paiva, expresidente del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor Luis Montoya Alberti, ex miembro del Pleno también. Yo, Percy Medina, jefe de la Emisión para el Perú de IDEA Internacional. Gerardo Távara, secretario general de Transparencia. Señores presidentes y miembros de los jurados electorales especiales. Señores académicos, nacionales y extranjeros. Disculpen, quisiera mencionarlos a todos, pero creo que nos llevaría mucho tiempo. Doctora Lourdes, muy buenas, encantada, bienvenida. Bien, las instituciones electorales, no solamente en el Perú, sino en muchos países de Latinoamérica, ya no son simples realizadores de elecciones, ni meros testigos de los acontecimientos políticos que ocurren en nuestros países. De un tiempo, esta parte, y gracias al esfuerzo y bien ganado respeto, se han convertido en actores principales de la política latinoamericana, constituyendo organizaciones dinámicas que fomentan la inclusión política, la participación activa de la ciudadanía, en especial de sectores tradicionalmente marginados, como son la juventud, las mujeres, las comunidades campesinas, indígenas o pueblos originarios. Elaboramos padrones, hablo como sistema, padrones electorales y registros confiables y seguros. Tenemos independencia en nuestro accionar y establecemos reglas de juego claras y estables, generando seguridad y certidumbre en la ciudadanía, legitimando autoridades electas, fortaleciendo la cultura democrática, siendo garante de nuestras democracias. Cuando hablo de establecer reglas, hablo de los reglamentos y también de nuestra jurisprudencia. Poco a poco, a base de buenos resultados, han ido ganando terreno y han sumado algunas funciones que anteriormente no tenían o no teníamos, las cuales se han agregado a sus actividades habituales y más conocidas, que son la calificación de elecciones y organización de las mismas. Nos referimos a las tareas de promoción e impulso de la educación para la democracia o la educación cívica ciudadana, como le llaman otros. Y el desarrollo de implementación de altos estudios electorales. En ese sentido, los organismos electorales vienen produciendo también, luego de realizadas elecciones sucesivas y determinadas, información valiosa, que es de mucha utilidad para la comunidad académica nacional e internacional. En el Perú tenemos varios ejemplos de esto, por ejemplo el Infogop, el mapa político electoral, que son más que una fuente de datos, o la investigación denominada 80 años de elecciones presidenciales en el Perú, que son instrumentos de consulta y análisis con datos valiosos sobre la historia democrática peruana. Uno de estos programas que viene desarrollándose ha sido aquí institucionalizado durante esta gestión a mi cargo, como la llamada Cátedra Democracia Perú Domingo García Rada, la cual constituye un espacio de reflexión académica que ofrece al país las investigaciones y respuestas más relevantes de aquellas personalidades que han dedicado gran parte de su vida a estudiar y analizar los sistemas democráticos, así como ofrecer una perspectiva comparada sobre las características, cambios y avances de las democracias contemporáneas. Para quienes no pudieron acompañarnos en la inauguración de estas jornadas, me gustaría recordar que la figura de la Cátedra Electoral o de esta institución de la Cátedra Electoral fue iniciada por el Jurado Nacional de Elecciones entre los años 2005-2006, como instancia para propiciar la reacción de eventos dirigidos a profesionales, técnicos, expertos, especialistas, destinados a la discusión y desarrollo de temas referidos a la reforma política y la gestión electoral. En ese contexto, las cáteras electorales eran entendidas como materias específicas que enseñaban un catedrático con una metodología asignada por la exposición dialogada y el debate. Sin embargo, quisimos imprimir al significado, al vocablo, al término cátera, una dimensión más amplia, que esté referida a ese carácter respetuoso y deferente que se concede a quien predica la verdad a través de la palabra, manteniendo el prestigio y la jerarquía que conceden la reputación de toda una vida consagrada al estudio y a la práctica de principios y conceptos que hacen posible la realización individual y colectiva de los seres humanos. El Jurado Nacional de Elecciones reivindica precisamente esta excepción amplia y más integral denominando la Cátedra Democracia Perú, Domingo García Rada, evocando al ilustre maestro, juez supremo, expresidente también del Poder Judicial, don Domingo García Rada, quien dedicó buena parte de su vida a la defensa de los principios y valores de la democracia peruana y fue presidente también del Jurado Nacional de Elecciones. Este nuevo impulso a la Cátedra Democracia Perú, Domingo García Rada, tiene entre sus finalidades la de contribuir a la construcción de una verdadera y sólida cultura política y democrática, así como al fortalecimiento de nuestra democracia todavía en formación, cumpliendo con el desarrollo de las labores de carácter académico encomendadas a la institución que presido. De acuerdo a esa línea de pensamiento, nos complace presentar en esta oportunidad una de las más recientes investigaciones del prestigioso y connotado académico y estudioso de las democracias latinoamericanas, nos referimos al profesor Dieter Nollen, quien en esta ocasión nos ofrece un riguroso análisis comparativo referido al principio mayoritario y a su vinculación con los regímenes presidenciales. En efecto, uno de los principales criterios para evaluar los sistemas electorales presidenciales guarda relación con la legitimidad, muy ligada a los principios mayoritarios, dado que en un sistema presidencial el ganador de una contienda electoral tiene una mayor legitimidad debido al apoyo mayoritario que alcanza. Y sobre esta premisa, existen una serie de matices derivados de los resultados electorales en primera o segunda vuelta en la mayoría de los países latinoamericanos, surgiendo así los conceptos de mayoría absoluta y relativa, entre otros temas relevantes. Me gustaría reiterar también que con la Cátedra de Democracia Peruana se inauguró la figura del Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones, el cual cuenta con un interesante grupo de publicaciones. Por supuesto, la Cátedra que hoy nos convoca ha sido también recogida en esta serie selecta a cargo de nuestro Fondo Editorial, la cual está siendo ya distribuida entre todo el público. Bien, estoy seguro que esta nueva versión de la Cátedra de Democracia Perú, Domingo García Rada, será de mucho interés y utilidad para todos, sobre todo bien un gran calificado auditorio. Los invito ahora a escuchar la presentación del doctor Dieter Nollen a cargo del colega y amigo el doctor Fernando Tuesta Sol de Villa. Muchas gracias y bienvenidos todos. Este certamen denominado Cátedra Democracia Perú, Domingo García Rada, es un espacio de expresión democrática que brinda a la ciudadanía información sobre temas relevantes del ámbito electoral a cargo de personalidades de prestigio mundial. Por ello, la presencia de uno de los politólogos más reconocidos en América Latina y el mundo, el doctor Dieter Nollen, es un privilegio para el Jurado Nacional de Elecciones y el país. Para la presentación de tan importante disertante, invitamos al doctor Fernando Tuesta Sol de Villa, doctor en Ciencias Sociales, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y coordinador general de la Cátedra, Domingo García Rada. Le brindamos un fuerte aplauso. Tienen ustedes muy buenas tardes. Para mí un honor presentar a tan distinguido académico y además hacerlo en tan poco tiempo por una vasta carrera académica y reconocimiento. El doctor Dieter Nollen es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Heidelberg, Alemania. Estudió Ciencia Política, Historia y Literatura Francesa en las universidades de Colonia, Montpellier y Heidelberg. Ha sido profesor titular emérito de Ciencia Política de la Universidad de Heidelberg. Profesor honorario de la Universidad Andina, Simón Bolívar, sede Ecuador. Doctor honoris causa por la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad de Buenos Aires, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Autor de un sinnúmero de libros traducidos en muchos idiomas, entre los que destacan, y muchos hemos tenido oportunidad de leer, Sistemas Electorales en el Mundo, Presidencialismo versus Parlamentarismo, Decentralización Política y Consolidación Democrática, Enciclopedia Electoral Latinoamericana y del Caribe, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, Tratado de Derecho Electoral Comparado en América Latina, El Presidencialismo Renovado, El Contexto Hace la Diferencia, El Diccionario de Ciencia Política en Dos Tomos, El Institucionalismo Contextualizado, Y últimamente, y bajo el sello del Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones, La Gramática de los Sistemas Electorales, que lo vamos a presentar en estos días. Fue director asimismo y subdirector del Instituto de Ciencia Política, así como decano y vicedecano de su Facultad de Historia y Filosofía de la Universidad de Heidelberg. El doctor Nolen fue galardonado por el premio, uno de los más prestigiosos, Max Planck de Investigación, ha sido el premio del libro del año de 1995, el premio de investigación sobre España y América Latina, y el diploma honoris causa de administración electoral de la Universidad Panteón París II. Tengo el gusto, dicho ese paso, de ser discípulo del doctor Nolen. Bienvenido al Perú, maestro. Estimadas señoras y señores, reciban mi cordial saludo. Agradezco muchísimo la oportunidad que me brinda el Jurado Nacional de Elecciones y en representación de todo el álgono, su presidente, Francisco Távada Córdoba, así como la Escuela Electoral y de Gobernabilidad y su respectivo director, José Pérez Duarte, de poder aportar mi pensamiento académico a la Cátedra Democrática Perú, Domingo García Rada. Es un gran honor para mí que me llena de alegría y satisfacción. En esta conferencia sobre el principio mayoritario y regímenes presidenciales en América Latina, trataré de analizar una institución, un principio institucional para averiguar su alcance. Se trata del principio mayoritario. Quisiera ver qué significado tiene en el desarrollo político y en diferentes contextos comparando Europa y América Latina, así como situaciones intralatinoamericanas. Empezaré con unas reflexiones conceptuales e históricas en torno a este principio y pasaré a explicar su naturaleza considerando cómo se expresa en el ámbito institucional. Luego, incurriré en la diferencia que marcan las formas de gobierno, el parlamentarismo y el presidencialismo respecto al alcance del principio mayoritario, destacando que el parlamentarismo, basándose en el principio proporcional, tiende a la democracia consociativa, mientras que el presidencialismo, basándose en el principio mayoritario, es proclive a la democracia de competencia. A continuación, demostraré cómo en el caso de la democracia parlamentaria europea, el alcance del principio mayoritario en los últimos decenios ha sido cada vez más limitado, mientras que en el caso de las democracias presidenciales en general, ha ocurrido todo lo contrario. En las reformas constitucionales recientes, se ha fortalecido el significado del principio mayoritario. Este proceso ha conducido en algunos países de América Latina a sobrepasar los límites tolerables para poder seguir contándolos como democracias. Lo que me lleva a introducir el concepto de régimen presidencial, una categoría que puede abarcar democracias y dictaduras. Enseguida, expondré que el discurso político en América Latina permanece insensible a esa creciente disparidad entre distintos tipos de régimen presidencial. De modo que el uso del concepto de democracia parece totalmente confuso. Trataré a evidenciarlo empíricamente a dos niveles. Primero, en el nivel político, en el ámbito de las relaciones internacionales, políticas y jurisdiccionales. Segundo, en el ámbito académico, donde la presencia de dos conceptos de democracia constituye un enorme reto para las ciencias sociales. Termino destacando que el principio mayoritario puede figurar como criterio para diferenciar entre distintos tipos de regímenes presidenciales. El principio mayoritario quiere decir que es la mayoría quien decide. Es la voluntad de una mayoría la que se convierte en la voluntad de todo el grupo. Así, este puede ser entendido como principio de decisión. La mayoría decide, por ejemplo, en una consulta popular, así como en una elección uninominal en América Latina presidencial. Sin embargo, si se trata de la composición de un órgano plurinominal, por ejemplo, una asamblea representativa, puede ser entendido también como principio de representación. La idea es entonces que se constituya una mayoría en la representación popular, aunque a nivel de los electores esta no existiera, en función de facilitar un gobierno de mayoría como supuesta esencia de la democracia. El principio mayoritario tiene una larga historia desde la antigüedad hasta hoy, pasando desde su imposición frente a la uninominalidad, perdón, de la unanimidad, por su cuestionamiento durante la ilustración francesa, hasta su sustitución como principio de representación en el ámbito de los sistemas electorales parlamentarios y su limitación como principio de toma de decisión. Es una historia muy ambivalente, muy ambigua, muy ambivalente y que costaría demasiado tiempo para Índiga más. A partir de la revolución francesa, o sea, a partir de la lenta implementación del sufragio universal, el principio mayoritario entró en relación con distintos modelos de democracia. La democracia representativa, la democracia directa, la democracia radical ruso-ondiana, la jacobina, la republicana, la deliberativa. En cada uno de los modelos, el principio mayoritario muestra un alcance distinto. En algunos de ellos, vinculados con el plebiscito como medio para activar la participación directa de la ciudadanía en decisiones políticas, es el instrumento técnico para establecer y legitimizar una dictadura, conforme a lo que señaló Max Weber cuando desencantó la democracia plebiscitaria como lo cito, como lo cito, la ideología de la dictadura contemporánea. El principio mayoritario como institución se revela en sí mismo de diferente manera y además en distinta relación con otras instituciones políticas. Primero, se expresa en la regla que pide que la decisión sea tomada por la mayoría. Tal norma prescribe, a veces a nivel constitucional, también el tipo de mayoría que se demanda, mayoría relativa, mayoría absoluta, mayoría de dos tercios, según sea el caso. como principio de representación se refiere al resultado de una elección en términos de la composición partidista del parlamento. Como ya decíamos, favorece que la mayoría política que se haya formado en el electorado en términos de una mayoría relativa ocupe una mayoría absoluta en el parlamento. Segundo, el principio mayoritario se vincula con instituciones que no pueden funcionar de otra manera que a través del uso de este principio. Es así en una votación uninominal, siempre que se trata de un electorado que no se puede reunir como grupo en una asamblea popular como en la polis griega. A ese nivel de colectivos pequeños pueden practicarse otras formas para tomar una decisión uninominal por aclamación, por unanimidad, por acuerdo, por consenso, sin que se pronuncie explícitamente una mayoría. El presidente de un estado moderno, sin embargo, se le elige por mayoría. No existe otra manera. lo único que habría que escoger es el tipo de mayoría que se pide. La consulta popular es otra institución que se vincula con el principio mayoritario. La decisión se toma necesariamente por mayoría, existiendo mínimos de participación para que tal decisión sea reconocido como válida. Tercero, existen instituciones que no tienen esta necesaria vinculación con el principio mayoritario. Son aquellas plurinominales para cuya composición éste entra en competencia con el principio proporcional, el que se basa en la idea que la representación política tenga que ser un espejo de la distribución de las preferencias políticas prevalientes en el electorado. Así, en el caso de instituciones plurinominales, hay opción. Y puede ocurrir que el principio de representación proporcional gane al mayoritario, a menudo como principio de conformación de instituciones de vocación pluralista en condiciones de alta fragmentación y política de la sociedad. Es así que en las democracias parlamentarias, salvo Inglaterra y Francia, el parlamento se elige por medio de un sistema electoral proporcional. también en la mayoría de las democracias presidenciales latinoamericanas, este se elige por un tipo de representación proporcional. Cuarto, diseñar entre distintos principios de toma de decisiones y de representación política no es sólo un ejercicio o un esquema analítico, las opciones se vinculan con el contexto, con la cultura política. La cultura política de los pueblos consta de mentalidades y pautas de comportamiento las que corresponden más a este u otro patrón. Esta cultura política se inserta en las preferencias por relaciones verticales u horizontales. Se expresa en la inclinación por un fuerte liderazgo, por imposiciones desde arriba en una relación jerárquica o un ejercicio del poder equilibrado en base a negociaciones, compromisos y acuerdos en una relación en principio entre iguales. Tomar opciones respecto a los principios mayoritarios y proporcional puede llevar a que todo el sistema político alcance un determinado carácter muy relacionado con ellos. Es el caso de la disyuntiva entre las llamadas democracia de competencia o mayoritario y democracias de concordancia o consociativas, tipos modélicos que hoy constituyen una clasificación básica en la doctrina del gobierno comparado. En el caso de la democracia de competencia rige el principio mayoritario en cuanto al sistema electoral, a la conformación del parlamento y a la del gobierno. El sistema de partidos tiende al bipartidismo que por su parte está vinculado con la idea de la alternancia en el gobierno. La mayoría partidista decide y el elector con su voto decide sobre quién gobierna y quién ejerce la función de control. En el caso de la democracia consociativa rige un sistema de representación proporcional. El sistema de partidos tiende al pluripartidismo, el gobierno consta de una coalición y las políticas públicas resultan de negociaciones de compromisos y acuerdos. Reitero, estos son tipos modélicos, sin embargo, en general, se vinculan con la cultura política del hogar, de modo que donde ésta se proclive al acuerdo y al compromiso, la política se adapta a la institucionalidad de la democracia consociativa y donde ella es tendiente a la confrontación, la política corre con las reglas de la democracia de competencia. Hay un intercambio entonces, una relación entre cultura política y la función que cumplen las instituciones. pero la relación no es lineal, mientras que ciertas instituciones parecen indicar un carácter consociativo de la democracia, a veces el comportamiento de los actores sigue determinado por la cultura política del modelo contrario. Es así que en España el principio proporcional de su sistema electoral y el multipartidismo corresponden y el multipartidismo correspondiente no han impedido que el proceso de toma de decisiones se caracterice por elementos de la democracia de competencia. Los que conocen un poco la situación política en España recuerdan que hay un sistema proporcional de composición del parlamento pero el gobierno cuando ningún partido consigue la mayoría absoluta no se forma una coalición sino habrá un gobierno de minoría y hay alta confrontación entre oposición y gobierno mientras en Alemania la cultura es diferente cuando ningún partido de los grandes puede ganar la mayoría absoluta y no ninguna coalición pequeña puede formar una mayoría parlamentaria se forma una gran coalición entre los partidos grandes que en principio son los legítimos competidores para llegar a un gobierno unicolor ahí se ve la diferencia no solamente a nivel de la comparación de los dos estados de los dos sistemas políticos sino a nivel de lo abstracto de cómo la institucionalidad concuerda bien con la cultura política o no concuerda bien con la cultura política a pesar de que la institucionalidad es de compromiso el comportamiento de los actores no lo es si se parte del tipo de sistema de gobierno el principio mayoritario es mucho más importante en América Latina comparado con Europa ahora entro en el ámbito de América Latina después era un poco a lo mejor lo ha entendido bien abstracto sin referencia a casos concretos salvo en el último caso de España ahora entro más en el ámbito del tema en América Latina y lo primero que hay que constatar que el principio mayoritario es mucho más importante en América Latina comparado con Europa mientras mientras que en el viejo continente dominan los sistemas parlamentarios de tipo democracia consociativa en el nuevo mundo rigen sistemas presidenciales del tipo democracia mayoritaria como decía Arendt Leipard y lo cito el presidencialismo tiene una fuerte tendencia de hacer la democracia mayoritaria en su estudio comparativo entre democracias de competencia y democracias de concordancia apunta a que el presidencialismo y lo cito de nuevo en cinco de las ocho dimensiones que mide y que concienan a la relación entre el poder ejecutivo y los partidos políticos opera en primer lugar en la dirección de promover una democracia mayoritaria son varias las razones que hacen el presidencialismo mucho más proclive al principio mayoritario y les voy a citar la primera razón como ya es señalado reside en que en el presidencialismo la elección del presidente del ejecutivo es por mayoría es una decisión unipersonal que no puede ser tomada de otra manera no caben partes como en elecciones pluripersonales es decir en elecciones parlamentarias la segunda razón reside en que el presidente es el órgano constitucional más fuerte domina a menudo la práctica política el parlamento que en América Latina en general se elige por un sistema proporcional no se impone al ejecutivo en ningún lugar y es raro que se llegue a un equilibrio de poderes lo que reduce el real impacto del principio proporcional en la democracia presidencial la tercera razón se refiere únicamente al ejecutivo precisamente a su organización interna que en el presidencialismo está dominada por el presidente los secretarios de estado son de su exclusiva responsabilidad por lo menos en cuanto a su nombramiento y no forma un gabinete como en un sistema parlamentario donde las responsabilidades son de alguna manera repartidas entre sus miembros y los diálogos y las deliberaciones pueden llevar a una decisión conjunta la práctica de un gabinete podría aliviar el peso de la decisión mayoritaria como está propuesto por ejemplo en México por el famoso constitucionalista Diego Valadez la cuarta razón se fundamenta en el hecho de que la cultura política concuerda con esta estructura de desequilibrio entre los órganos del estado y al interior del ejecutivo para no decir que es la propia cultura política la que determina la manera de cómo actúan e interactúan los actores políticos inter y intra órganos se observa en América Latina una tendencia hacia el liderazgo personal fuerte a veces carismático solo limitado en el tiempo condición que a veces los detentadores del poder tratan incluso de eliminar como líder de legitimidad mayoritaria le caracteriza a menudo por buscar en vez de acuerdos la confrontación en contraste con el prestigio del poder ejecutivo la cultura política tiende a menos preciar los recursos políticos del parlamento incluye en sus debilidades y de los de los sus integrantes los partidos políticos aunque elegido por representación proporcional se lamenta la supuesta falta de representatividad de la representación política y se critica sin criterio los estilos políticos parlamentarios aunque concuerdan con el principio de consenso la negociación el pacto y el equilibrio como hemos señalado el presidencialismo latinoamericano ya por su estructura institucional misma y su vinculación con la cultura política local es proclive a hacer la democracia mayoritaria vamos a ver ahora en qué dirección operan las reformas institucionales que se han legislado en los últimos decenios para ello me restrinjo a tres ámbitos el sistema electoral la reelección del presidente y a los instrumentos institucionales de la democracia directa de la democracia directa a referendos y plebiscitos sistema electoral revisando las reformas electorales en américa latina observamos primero que éstas han constituido la mayor parte de las reformas institucionales en la región y segundo que las reformas de los sistemas electorales se han centrado en aquellas para las elecciones presidenciales la doctrina científica distingue entre dos efectos que se ejercen el primero es el efecto sobre la elección misma del presidente el segundo sobre el sistema de partidos políticos generalmente el análisis se centra en el primer efecto en el sistema de mayoría relativa el candidato vencedor probablemente sólo disponga de una baja aceptación muy por debajo del 50% y con ello de una base de legitimación bastante exigua por el contrario el sistema de mayoría absoluta asegura una amplia aceptación si no en la primera vuelta a más tardar en la segunda el mayor grado de legitimidad a través de la mayoría absoluta puede contraer sin embargo un primer inconveniente así Jorge Lanzaro el uruguayo politólogo uruguayo señaló que el sistema presidencial incluso en el caso uruguayo de una cultura consensualista podría lo cito caer en un presidencialismo más duro generando desencuentros entre los partidos y va y vienes antagónicos entre los poderes del Estado sin descartar las cadencias populistas y las pretensiones de hegemonía las circunstancias se agravan si atrapado por el mito del mandato popular el presidente se siente portador de una voluntad general y no cultiva las lógicas negociables fin de la cita un segundo inconveniente del sistema de mayoría absoluta puede ocurrir en relación al sistema de partidos radica en el fomento de una mayor dispersión del voto que se produce en la primera vuelta pues por regla general en ella se presentan mucho más candidatos de los que tienen alguna probabilidad de ganar la elección presidencial esta práctica está motivada por un cálculo electoralista de los partidos políticos que esperan conseguir más votos por su lista en las elecciones parlamentarias si presentan una candidatura propia en las elecciones presidenciales la consecuencia para el sistema de partidos mayor fragmentación es a todas luces negativa en resumen mientras que el presidente gana en legitimidad el parlamento pierde en poder articularse mayoritariamente en contraste con las reservas científicas que dominan la literatura la literatura al respecto América Latina ha vivido en el último tiempo un proceso de reforma con marcada tendencia a favor del sistema de mayoría absoluta reelección pasamos al segundo ámbito de reformas el tema de la reelección presidencial a nivel teórico hay argumentos válidos en favor y en contra de la reelección inmediata para evaluarla es importante tomar en cuenta el contexto en América Latina la tendencia histórica ha sido convertir la reelección en un instrumento para mantenerse en el poder en lugar de permitir la continuidad en el ejercicio del poder por un segundo mandato en función de seguir ejerciendo políticas públicas aún no acabadas un buen argumento y interponiendo el electorado con su voto de apoyo o rechazo la reelección ha sido utilizada para garantizar el continuismo autoritario distingo entre continuidad en el gobierno y continuismo en el gobierno eso son ahí hay que hacer mucho énfasis en las diferenciaciones la continuidad puede ser digamos un ejercicio favorable en función de unas políticas públicas que podrían ser interrumpidas al cambiar el gobierno entonces la continuidad puede tener un aspecto positivo en función de la gubernamentalidad de un país pero el continuismo en función de un régimen autoritario de que este gobierno se queda que se queda tendría efectos negativos por eso hay que diferenciar entre continuidad y continuismo por esa experiencia de continuismo autoritario la reelección impendiata ha sido prohibida en la gran mayoría de las constituciones latinoamericanas el politólogo argentino Mario Serafero sostuvo que su combinación la reelección entonces y lo cito con un diseño institucional de presidencialismo fuerte o hipertrófico no es la mejor de las opciones sino el riesgo más cierto contra la vigencia auténtica de los derechos de los ciudadanos el equilibrio de poderes y la estabilidad de las instituciones eso era un resumen de sus experiencias en base a comparaciones de varios países latinoamericanos no solo a partir de la experiencia argentina si observamos las reformas a la reelección presidencial a partir de la red democratización se han producido variaciones importantes respecto a la normativa constitucional pero la tendencia preponderante era abrir a los gobernantes la posibilidad de ser reelegidos inmediatamente o después de un periodo presidencial hace 25 años la no reelección inmediata era la regla en la región las experiencias las excepciones perdón eran muy contadas Nicaragua Paraguay República Dominicana en la actualidad son 15 los países que permiten la reelección siete de ellos la reelección inmediata todas las reformas que permitieron la reelección inmediata fueron iniciadas por el presidente en ejercicio y en pro de la prolongación de su propio mandato en todos los casos de hecho los presidentes han sido reelegidos Cardoso en Brasil Chávez en Venezuela Correa en Ecuador Morales en Bolivia Fernández en República Dominicana Ortega en Nicaragua en la mayoría de los casos las reformas no eran por consenso sus entradas en vigor encubiertas en la lucha por el poder en las próximas elecciones la tendencia al continuismo se afirmó en los países con nuevas inconstituciones por el razonamiento de que la primera elección anterior a ellas no cuenta en contra de la oposición que sostenía que la tercera candidatura sería ilegal y crece la tendencia a permitir la reelección de forma indefinida pasamos ahora al tema de la democracia directa en el marco de una democracia moderna no existe incompatibilidad entre los elementos representativos y plebiscitarios de participación política los mecanismos de participación directa del electorado los mecanismos de participación directa del electorado pueden completar y profundizar la democracia sobre todo en la dimensión de la legitimidad de las decisiones políticas una importante de condición sin embargo es una exitosa integración de elementos plebiscitarios por parte de la democracia representativa es la fortaleza del sistema de partidos políticos sin embargo como afirman correctamente Daniel Zorato y José de Jesús Orozco Enríquez les cito en ausencia de instituciones democráticas representativas eficientes fundadas en un sistema de partidos políticos estable y correctamente arraigado en la sociedad los mecanismos de democracia directa pueden significar un elemento distorsionador en América Latina la experiencia en la democracia directa emanaba de la crisis de la democracia representativa vinculada con el desencanto con la democracia en cuanto a su funcionamiento y sus resultados juntos con la crítica a la representación por su falta de representatividad y especialmente con la desconfianza en los partidos políticos dejo de lado el tema de la corrupción por favor no entro eso sería digamos podría digamos distorsionar su almuerzo en este sentido con la crisis de la democracia representativa y la de los partidos políticos América Latina ha tenido el peor timing para que los instrumentos de la democracia directa no sean instrumentalizados por objetivos autoritarios el encanto el encanto por la democracia directa llevó durante las décadas de 80 y 90 a todas las reformas constitucionales en la región a incluir elementos de democracia directa especialmente el de la consulta popular siendo Uruguay el único país que contaba con una tradición de democracia directa dado que allí la consulta popular había sido introducido ya en los años 30 sin embargo ya en Uruguay como comenta Alicia Lissidini los plebiscitos uruguayos durante el siglo XX no eran ni tan democráticos ni tan autoritarios en concreto lo cito la mayoría de ellos tuvieron un carácter más autoritario que consociativo ya hay experiencia latinoamericana con el plebiscito pero en esa onda de reforma constitucional no han sido tomadas en cuenta a pesar de que esas experiencias no han sido tan tan positivas si echamos una mirada a los datos empíricos y cito la mayoría de los países mantienen un bajo componente de democracia directa en el plano nacional de manera muy disimilar disimilar perdón el número de consultas populares ascendió a 9 en la década de los 80 a 20 en la década de los 90 y a 19 desde 2000 hasta 2012 sin embargo la asociación de la práctica referendaria con el autoritarismo plebiscitario es más que patente a partir de 2000 Venezuela Ecuador y Bolivia lideran el ranking si dejamos a Uruguay de al lado los demás países han experimentado solamente una única consulta popular es decir el el referéndum está vinculado con el desarrollo político de un cierto grupo de países en América Latina en los demás es más bien ha sido más bien la experiencia de tipo política simbólica el análisis politológico no puede restringirse únicamente a la descripción de los procesos que se observa estas tienen que analizarse más sustancialmente para ser comprendidas y para así señalar sus consecuencias sin vacilar sin vacilar en llamar a los resultados por sus nombres es una cita de Carlos de un venezolano Carlos no, no, no Carlos Carlos ahí está ¿quién lo supo? ahí tiene tiene el texto muchas gracias muy amable muy amable si me ha salvado en esa oportunidad porque a veces me escapa mi memoria Carlos Rangel entonces en un famoso libro de bueno dejamos la cosa primero el principio fundamental que se ha fortalecido por medio de las reformas institucionales es el principio mayoritario en el caso de la implantación del sistema de mayoría absoluta se fortaleció el principio mayoritario ya existente por aumentar la legitimidad mayoritaria mayoritaria del elegido en el caso de la reelección se prolongó la mayoría ya existente de la que disponía el detentador del poder ejecutivo en el tiempo frente a la oposición menos competitiva con lo que se limitaba el principio de la alternancia en el poder que a veces aparece todavía como principio fundamental de la democracia en algunas constituciones de América Latina en el caso de los mecanismos de democracia directa se fortaleció la decisión por mayoría pues en el procedimiento de la democracia directa se realiza sin falta el principio mayoritario la pregunta clave es si este desarrollo de mayor incidencia del principio mayoritario ha servido o no al desarrollo democrático de América Latina eso es la pregunta clave para mí y tal vez entra también en su interés segundo el supuesto es que el alcance del principio mayoritario es un criterio clave para diferenciar entre distintos regímenes presidenciales entre democracias y dictaturas me parece que eso va a tener también mucha atención mientras que en unos países latinoamericanos este proceso de dar mayor peso al principio mayoritario en el proceso de formación de la voluntad política se desarrolló dentro de la democracia constitucional del estado de derecho en otros en otros países pasó estos límites el principio mayoritario resultó ser dentro de la llamada democracia participativa el medio para convertir la democracia presidencial en una dictadura plebiscitaria se cumplió lo que Alexis de Tocqueville temió la aplicación tiránica del principio mayoritario esta evolución divergente ha implicado un quiebre conceptual en el estudio de la política latinoamericana el contenido de los conceptos básicos como el de la democracia ya no es el mismo sin embargo es a través de los conceptos que se describe y se conoce la realidad para efectos comparativos sintetizamos rápidamente los límites del principio mayoritario en las modernas democracias representativas que no invalidaron sino legitimaron su permanencia como principio de decisión en primer lugar una constitución no expresa la voluntad de la mayoría sino que revela un acuerdo básico entre las fuerzas sociales y políticas de un país es una condición crucial para que la minoría acepte las decisiones mayoritarias que obligan a todos en segundo lugar los derechos humanos y las libertades políticas no están a disposición de ninguna mayoría son garantizados por la propia constitución y protegidos por un tribunal constitucional en tercer lugar los poderes del estado son independientes uno del otro hay separación de poderes en el juego entre mayoría y minoría existen contrapesos al poder de la mayoría electoral y en cuarto lugar la minoría puede convertirse en mayoría sobre quién es mayoría deciden periódicamente las elecciones que son libres y honestas competitivas por supuesto también estos principios del desarrollo democrático de las democracias constitucionales no son ajenas a las convicciones democráticas que hasta hace poco expresaban el consenso en América Latina como demuestra la Carta Democrática Interamericana aprobada en el 11 de septiembre de 2001 el artículo 3 dispone son elementos esenciales de la democracia representativa entre otros el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho la celebración de elecciones periódicas libres justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo el régimen plural de partidos y las organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos comparando el catálogo de principios vigentes en las democracias representativas con las prácticas políticas en las democracias presidenciales llamadas participativas de América Latina de origen radical ruso noano y jacobino se desprende lo siguiente en primer lugar las constituciones no son de consenso sino impuestos por la mayoría en Bolivia por ejemplo Fernando Mayorga constata y lo cito la bancada oficialista aprobó una propuesta de una nueva constitución sin concertar con la oposición y volando violando las normas del régimen del reglamento interno de la asamblea constituyente al aprobarla con una mayoría absoluta mientras que el reglamento interno exigía una mayoría de dos tercios en segundo lugar no hay límites al principio mayoritario sino el poder de la mayoría es absoluto no hay protección en forma de bloque de constitucionalidad de los derechos humanos fundamentales y políticos la constitución y cito a Norbert Bobbio la constitución no opera como freno en base a la cual se controla el poder y la tentación de la mayoría de imponerse arbitrariamente muy al contrario como decía Norbert Bobbio el derecho constitucional es un instrumento del poder la decisión mayoritaria del pueblo está por encima de cualquier legislación o institución y su voluntad la ejerce el presidente el principio mayoritario está llevado a contraponerse al estado de derecho en tercer lugar se quiebra la separación de poderes el poder ejecutivo coloniza todas las instituciones de posible control de poder el poder usurpa sobre todo el tribunal constitucional con lo que en palabras del politólogo venezolano Ricardo Conbellas y lo cito la jurisdicción constitucional se pone al servicio del régimen por encima de los principios y valores constitucionales y abandona su rol de protección de los derechos humanos a veces se vuelve un instrumento de persecución política de la disidencia En cuarto lugar la minoría está impedida de confedirse en mayoría no se garantiza una competencia libre e igualitaria por parte de la mayoría la mayoría gobernante trata de defender el poder por todos los medios administrativos económicos de comunicación y de propaganda las elecciones por lo demás se convierten en plebiscitos que a su vez aumentan la amenaza de la dictadura de las mayorías frente a este resultado quisiera recordar los preceptos democráticos de la Carta Democrática Interamericana que sostiene en su artículo 2 que lo cito el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho y de los regímenes constitucionales de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos sin embargo las democracias participativas no cumplen prácticamente con ninguno de ellos no se respetan las libertades fundamentales el ejercicio del poder no está sujeto al Estado de Derecho desprecian el pluralismo político no se celebran elecciones libres cierran el acceso al poder de las minorías las democracias participativas deducen su legitimidad del principio mayoritario sin embargo el voto mayoritario no convierte a una dictadura en una democracia como apunta a Mirtha a Marta a Sen el famoso indio de las Naciones Unidas de las Naciones Unidas no es tan importante que se vota sino el contexto en el que se vota dependiendo del contexto el pueblo puede votar contra la democracia como advertía el politólogo francés Guillermé el contexto tiene que ser democrático para que unas elecciones aportan legitimidad democrática a un gobierno a pesar de esto las dictaturas plebiscitarias son tratadas como democracias en América Latina escondidas detrás del concepto de la democracia participativa a nivel de la organización de estados americanos esta confusión incluso llega hasta alterar los calificativos cuando su secretario general José Miguel Insulza el 7 de marzo de este año actual declara que las protestas callejeras de la oposición democrática contra la dictadura en Venezuela y lo cito no ponen en peligro la democracia parece que en la OEA ya nadie sabe qué es la democracia me abstengo aquí de explorar las razones que explican esta significativa confusión sin embargo la Corte Interamericana de Derechos Humanos profesa el mismo escapismo político por no diferenciar en su jurisdicción sobre derechos humanos entre estados con y sin independencia del poder judicial en el caso de Alan Breva Carias versus Venezuela argumenta a mismo deber cínicamente que el demandante antes de poder y lo cito pretender acudir a la jurisdicción internacional para buscar la protección de sus derechos debía haber agotado los recursos internos en Venezuela protección que en el estado sin derecho nunca podría obtener la presencia de dos modelos de democracia el democrático y el autoritario constituye un enorme reto para las ciencias sociales no es que las realidades discrepan de los enunciados constitucionales fenómeno nada nuevo en la región la norma misma sufre discrepancias internas como consecuencia todos los fenómenos institucionales que parecen tener un sentido unitario sufren significados de distintos según los tipos de régimen democrático o no por ejemplo en las democracias participativas las constituciones ya no se perciben y operan como límites del poder sino más bien se les entiende y utiliza como instrumentos del poder lo que hace más que cuestionable hablar de un nuevo constitucionalismo en América Latina cuando las innovaciones constitucionales a las que se refiere el concepto van en su práctica en contra de la esencia misma de la constitución el espíritu de la constitución es lo que vale y esas reformas no corresponden al espíritu de la constitución son constitución porque entran en la constitución como normas pero eso no significa igualdad con el espíritu de la constitución que significa simplemente limitar el poder de acuerdo con mi colega peruano Cinesio López y lo cito el constitucionalismo afirma que la democracia no es solo la vigencia de la regla de la mayoría sino el sometimiento de la regla de la mayoría a la regla de las reglas la constitución el nuevo constitucionalismo sin embargo equivale a la negación del constitucionalismo asimismo las elecciones no abren el acceso al poder sino lo cierran la gobernabilidad no se alcanza mediante compromisos entre la mayoría y la minoría entendida como gobernabilidad democrática sino es algo impuesto por la mayoría autoritaria ejercida por el líder político la justicia no es un producto de equilibrio de intereses y de la aplicación de la ley sino una arma en contra de la minoría u oposición en principio lo que se observa es una perversión de los conceptos a través de las prácticas políticas este es un reto pendiente de afrontar sobre todo en la ciencia política comparativa que se muestra poco preparado para ello el reto comienza a nivel de descripción cuando se realizan en función de síntesis latinoamericanos comparaciones transversales por ejemplo en relación a los sistemas de partidos como resultado de unas elecciones que son categorialmente distintas en algunos casos comparativas y en otros no todos los estudios de la calidad de la democracia en América Latina parten del supuesto de que se trate en todos los casos de democracias aunque el resultado de la evolución varía por países ninguno sale de la única categoría sin embargo antes de medir es necesario conceptualizar y es la lógica clasificatoria que gobierna la comparación en el campo de la demoscopia el problema de la validez es decir de la consistencia del contenido de algo que se mide es en general ya un problema de primer orden esta relevancia es todavía mayor cuando precisamente el concepto de democracia no existe así Latino Berómetro en su último informe del año 13 constata que lo cito que la palabra democracia significa distintas cosas a pesar de esta advertencia mide el apoyo de la democracia en Venezuela en el último diseño sumando las respuestas positivas de las demócratas y de los que apoyan al autoritarismo chavista democracia demócratas y autoritarias confluyen en el apoyo a la democracia que para cada parte significa algo distinto de allí concluir que lo cito el chavismo ha desmantelado completamente a los autoritarios es negar el problema y llevar a conclusiones las conclusiones a la confusión en el mismo sentido Latino Barómetro compara entre los países de la región e identifica a Venezuela y Ecuador como lo cito los países que más han aumentado el apoyo a la democracia en América Latina ¿ya se han preparado bien para para este análisis? ojalá que sí ¿no? este resultado hay que calificarlo como un disparate analítico el autoritarismo presentado como mejor performer democrático analizar encuestas no consiste en repetir porcentajes sino en tratar de comprender significados el flamante Electoral Integrity Project de Pipa Norris y otros autores encude en problemas similares en su primer informe del año 13 recién publicado los expertos nacionales miden la calidad democrática de las elecciones e incluyen a Cuba en su ranking de naciones según el rendimiento que muestran pese a que allí no hay elecciones libres por cierto parece incuestionable que el partido único comunista gana seguro por altísima mayoría pero esto no justifica adjudicar al país caribeño en cuanto a la certeza de los resultados un valor que iguala al respectivo desempeño de Alemania Islanda Israel y supera el de los Estados Unidos Austria e Italia entre otros en su desempeño electoral general Cuba resulta ubicado en el medio del ranking en el grupo de países con moderada integridad electoral comparando esta evaluación con otros países de América Latina Cuba aparece como perdón ahora ahora realmente me llega un problema que avisaron ya en el coche cuando llegaba aquí que ojalá me resulta bien ordenar bien las páginas pero no soy de la capacidad de Ortega y Gasset tal vez lo conocen la historia porque a él le pasó lo mismo e incluso algo más grave porque a él le pasó que le salió todo el manuscrito a mitad de la conferencia y bueno él estaba la gente muy preocupada qué va a pasar pero él siguió con su conferencia si no hubiera pasado nada entonces ahí hay una pequeña distinción yo muy preocupado porque me pasa algo que el gran maestro Ortega no le hubiera preocupado en nada entonces comparando esta evaluación con otros países de América Latina Cuba aparece como un modelo exitoso para la democracia electoral en América Latina obviamente en el quehacer comparativo la medición no puede sustituir la lógica de la comparación que impone respetar las categorías básicas de democracia y dictadura sin conceptualizar bien las comparaciones ya desde un principio son contrarias a la lógica y la comprensión que es necesario tener respecto al desarrollo de la democracia en América Latina para terminar mi ensayo sobre el principio mayoritario y los regímenes presidenciales en América Latina quiere llamar la atención de las ciencias sociales para cuidar los conceptos su significado y su función en el proceso de conocimiento es a través de la reflexión conceptual que análisis trasciende la descripción de la realidad en alemán kentnis y lleva a la comprensión de los fenómenos en alemán es fácil la distinción prácticamente con la misma palabra añadiendo solamente una pequeña cosa la comprensión por su parte se manifiesta en saber hacer distinciones en el campo comparativo respecto al gobierno disponemos de las categorías básicas de clasificación de democracia y dictadura que esperan ser tomadas estrictamente en cuenta como criterio de distinción propongo el principio mayoritario que cuenta con un alto grado de abstracción puntualizar las cosas en este principio encontrar en su forma de aplicación la diferencia que hace la diferencia por cierto simplifica la complejidad reduce la variedad de las realidades y además permite una clara delitimación entre democracias y dictaduras dependiendo de su aplicación con o sin límites en su relación con los regímenes presidenciales el principio mayoritario es el criterio categorial para tratar el tema del desarrollo democrático en América Latina muchísimas gracias ha sido la brillante exposición del doctor Dieter Nolen en esta cátedra democracia perú domingo garcía rada voy a dar lectura a la resolución número tres mil seiscientos siete dos mil catorce jtne lima diecinueve noviembre de dos mil catorce considerandos es función del jurado nacional de elecciones formular políticas y desarrollar programas de educación electoral que permitan crear conciencia cívica en la ciudadanía de conformidad con el literal x del artículo cinco de la ley número 26 mil cuatrocientos ochenta seis ley orgánica del jurado nacional de elecciones en el marco del mencionado dispositivo legal entre otras actividades que llevan a cabo se distingue con la condecoración medalla al mérito cívico constituida por las resoluciones cero cinco dos mil seis jtne y número ciento nueve dos mil siete jtne a las personas u organismos que por su conducta obras o actos destaquen en la práctica de los valores democráticos y cívico electorales contribuyendo al fomento de hechos valores y a la gobernabilidad de la nación para conferir la distinción de medalla al mérito cívico en el grado de defensor de la democracia este supremo tribunal electoral valora la trayectoria ciudadana de excepcional relieve y cuya obra pública y cívica haya contribuido notoriamente y con impacto evidente en la vida cívica de la colectividad constituyendo un modelo a seguir por la ciudadanía en general en el marco de la nueva edición de cátedra electoral domingo garcía rada el estado de la el estado de la democracia en américa latina a realizarse el 26 de noviembre de 2014 este supremo tribunal electoral decidió distinguir al doctor Dieter Nollen profesor titular de mérito de ciencia política de la universidad de Heidelberg alemania en reconocimiento a sus cualidades cívicas en favor de la investigación académica para la promoción de la democracia a nivel internacional por tanto el pleno del jurado nacional de elecciones en uso de sus atribuciones resuelve artículo único otorgar la medalla al mérito cívico en el grado de defensor de la democracia el doctor Dieter Nollen por sus cualidades cívicas en favor de la democracia regístrese comuníquese publiquese Tabara Córdoba Chava Rivallejos Aibar Carrasco Cornejo Guerrero Rodríguez Vélez Samariego Monzón secretario general se va a hacer entrega entonces de esta resolución y de la distinción correspondiente que otorga el jurado nacional de elecciones bien en mérito a la larga trayectoria académica del doctor Dieter Nollen y a sus convicciones democráticas es un honor para el jurado nacional de elecciones imponer esta distinción en la fecha es un gran honor para mí de recibir esta condecoración estoy muy emocionado pero al mismo tiempo un poco cansado que me permiten ser con ámbito no tanto me agradezco muchísimo al al jurado nacional de elecciones su presidente todos los miembros que obviamente lo han apoyado mayoritariamente relacionándolo con con mi conferencia estoy realmente muy agradecido siempre he venido con mucho gusto a Perú me han honrado aquí bastante veces con títulos que sean de alguna manera repetidas pues un doctorado honoris causa es siempre la misma claro que son los que lo entregan son instituciones diferentes pero este es un reconocimiento especial y lo percibo con con mucho agrado porque me imagino que en el jugado ya conocían mi mi trabajo mi discurso que se han entregado también a ustedes y eso mi conferencia era una lo han visto una cosa más corta en el libro está más amplio más desarrollado pero lo importante es que eso es una distinción diferente que hace la diferencia y es también parte del pensamiento destacar la diferencia que hace la diferencia y en este sentido esta condecoración hace la diferencia y por eso le agradezco muchísimo muchas gracias por su atención gracias